Y ya estamos con ustedes en este duelo de seis preciosas damas, ahí estamos viendo a la comandante que es mala, pero también ya se le paró con este nuevo look, Goyita con la niña de los ojos bonitos, vean nada más, precioso este nuevo look que acaba de sacar, Goyacon lleva de compañera Luna Magina, Luna Magica, perdón, y también a la caribeña Dalis, mi querido maestro Sánchez Vera, quienes están por parte de tus rugas, Goyacon, 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 vean nada más, la niña de los ojos bonitos, la vaquerita que está ahí con esta Tiffany y también con la comandante que también es brava entre las bravas, Y ahí están ya, mira, empezando a calibrar ahí, porque tiene que ponerse las pilas desde muy temprano, porque estas muchachas son muy rápidas en el accionar, y entonces hay que empezar a atacar desde el principio, Carlita de la cuesta, está pero bien atenta, tomando, tomando gráficas y demás, para que vean a estas muchachas tan guapas en el cuadrilátero. Es que estoy tomando nota del peinado de Goyacon, porque quisiera ver si puedo, pues copiar un poquito el peinado, porque la verdad es que está espectacular, Pero Dalis también, aquí en este momento, frente a la vaquerita, haciendo, miren, ahí está el peinado, espérenme tantito que le voy a tomar una foto. Espectacular, de veras, está sensacional, de veras, que bonito peinado. Preciosa gollita, con mientras que la caribeña, ahí tiene a la vaquerita, con esta cruceta, inmediatamente la vaquerita se zafa de la llave, le da la pasada, siendo testigo de todo esto, este hombre sensacional, Réferi, sensacional persona, como lo es el Tigre Hispano, y saludos para Lupita Blancarte, la esposa del Tigre Hispano, la primera reina que tuvo la lucha libre, Y que gracias a Dios, se está recuperando de una manera sensacional. Exacto, mientras que ve nada más a mi gollita con, y también a Luna Mágica, ahí tenemos las pulsaciones, le da la patada a vaquerita, maestro Sánchez, vera, y sufre Dalis. Épale, pero la Dalis Lolo se desquita, rápidamente, después le da ahí, ahora sí que la pasada tremenda ahí, pero rápida, y la levanta, pero luego reacciona la vaquerita, no se deja tan fácil, Cazadora, exacto, no se deja tan poco, y ahí está otra vez en el piso, en la lona, y se va otra vez de bruces, y trata de plancharla, esta, y se pone muy gallinitas, ahora sí que muy gallinitas de pelea, ambas, porque sí sombraba, ép, la garra del cabello, y vámonos, porque se están dando con todo. Ya llegó la hora del montonote, y ahí están todas en esta batalla, campal, y Tiffany le acaba de dar un golpazo a Goyacón, ve nada más cómo la tiene, le va a deshacer ese pelado, y ahí la muerde, ahí la está mordiendo esta Tiffany, le da el golpazo, porque llegaron encendidas, ahí tenemos a la vaquerita sobre esta luna mágica, el golpazo que se acaba de llevar, el tigre hispano pendiente, no se vale eso, maestro Sánchez Vera, le va a quitar ese nuevo luna a Goyacón. Pobre Goyacón, le están dando porque quieren quitarle el peinado, deshacerlo, ¡ay, híjole, no, hombre! Tremendo golpe de la comandante, que es la líder, como siempre de estas maloras, aunque hoy está como capitana, que es la Dalí. Tiffany, Tiffany, que él está bailando, él está bailando esa, pateado a Goyacón, esta Tiffany, ya tiene a Dalís, le da ese patín del diablo en el muslo, y ven nada más ahí a la comandante, la llevan hacia las cuerdas a la caribeña, esta doble desnucadora de la cuesta, y está sufriendo Dalís. Está sufriendo, y mira, nada más, Tiffany le da, porque la regiomontana es ruda, ¿eh? No, bueno, no solo es ruda, porque es ruda, sino porque es rudísima, ¡qué bárbara! Pero ahí también la vaquerita le quiere tundir a la científica, como debe de ser, y mira nada más qué masajes le está convirtiendo esto. Yo que tú, Gerardo Mendoza, iba, hablaba con las chicas, les decía, pues que ya no, que ya no sigan sufriendo. ¡Ey! Alta por el pie, sin embargo ya llegó a la esquina del dolor, y la están jalando ahí del cabello a Goyacón, y nada más le acomoda a la vaquerita, esa patada en la pierna derecha, ya se metió la regiomontana Tiffany, amarraron a Goyacón de las cuerdas, y estas maloras, a ver qué es lo que realiza la comandante. ¡Gala, a la cancera de una vez! ¡Se va de segunda, y le cae con todo ese rencor y odio, maestro Sánchez Vera, Goyacón! Y va para allá. Ya le quitaron el tocado, que no se acaso, hombre. ¡Ya el peinado, tanto tiempo en el salón! Exacto, para que en un rato ya se lo hayan hecho pedazos. Y acá, mientras tanto, también están atendiendo a Luna Mágica, entre la vaquerita y esta Tiffany. Tiffany, vámonos Recio, tratan de acabar con ella de una vez, señor Mendoza. Así es, tenemos saludos para las damas de Prevenims, y a todas las damas de Teléfonos de México, y a los ingenieros telefonistas de parte de don Guillermo Quirós. Don Guillermo Quirós, muchísimas gracias. Ahí tenemos a esta Valis, enfrentando a esta que es la vaquerita. Sin embargo, ya llegó Tiffany, y ahí estas dos le están dando, pero hasta para llevar de nueva cuenta le dan las desmulcadoras. Y ahora viene el volantín que le va a realizar la comandante para que Tiffany le caiga con todo. ¿No le cayó Tiffany? Sí. ¿Cómo no? Claro que sigue la apuesta. Le cayó Tiffany, ¿eh? Y ahora ve nada más, le sigue. Épale, ya se está rindiendo, ¿no? Sí, se rindió, no se rinde. Ya se rindió, tigre hispano. Ahí está ahora, mientras tanto también, acá está la comandante también sobre Luna Mágica. Épale. Esta caída ha sido para las rudas, que la verdad traen a más. Esto ya se acabó. Esto ya es extra por parte de Tiffany, de la vaquerita y también de la comandante. Pero quieren acabar a como dé lugar con el tocado, con el peinado, con el nuevo lucha. Nada más a la Tiffany, Carla de la Cuesta. Señor Quirós, la esposa del señor Reina y el señor Reina. Ahí están, mira nada más. El público hermoso. Vámonos al recuento de los años, Maestro Sánchez Mera. Ahí está el castigo, pero con todo, con todo de parte de Tiffany, que ya no soportó más. Aquí esta, que era la Dalis. Y mientras tanto, allá al fondo, me atendían a Luna Mágica. Véanle aquí en el primer plano. Tremenda desnucadora. Y después esto que viene siendo, oye, que es una palanca, o ¿cómo le llamamos a esto? Cangrejito Crayer. Ah, es un cangrejo, pero no playero. No playero, sí es playero. Vamos a la pausa. Carlita de la Cuesta, está muy risueña hoy, aquí en Cadera 3. Cangrejito Crayer. 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 Club 1. la de haber dicho porque la voló de fea manera la querida Dalis, la caribeña me la quieren atender pero mira que hábileza que plancha sensacional los santana de regalar, muy bien que se sigan equivocando que ahora viene, ahí gotita Con y le dan con todo, ahí le dan su zapateado en todo le están pegando a esta Goya Con con su nuevo look Carlita de la Cuesta ay mamacita, que plancha es una plancha muy mortal doblemente mortal dice que el trailer me paso por encima porque si estuvo duro y aquí sigue maltratando 1,2,3, Cadena y esto se ha empatado ayayayayayayayayayayayay lo que le acaba de realizar Goya Con a la vaquerita oye vayan a ver si la vaquerita está viva porque yo creo que no se puede reponer de esta Ve nada más cómo ha quedado ahí la vaquerita, mientras que las bellas disfrutando, no quedan rudas, son técnicos, es técnico de la arena, no es técnico. Ve nada más, Carla de la Cuesta, la chamatita, ¿te gustan? Oye, exacto, ¿eh? Oye, este cuate con los lentes y la camisa que trae. Ándale, eso, ahí está todo. Vea usted nada más, eso, mero, ahí le pone sabor, gollita con al igual que Vanis. Y el público se divierte, pues, ¿cómo no? ¿Y cómo Vanis no va a saber bailar si es caribeña y cómo no va a bailar ni...? Y la maquerita quedó toda desgraciada, la pobrecita. Quedó toda turulata, pobrecita. Ahí le cayó, gollita con todo. Imagínate, Carla, mira, mira, recuento de los años. Se llevaba luna mágica a Tiffany de manera espectacular, lo mismo pasaba Dalis hacia lo propio. Pero miren este momento sublime donde la maquerita trataba de planchar ahí a Dalis, perdón, a Goya. A Goya con... Pero se topó con toda su maldad. Y se la regresa y la plancha. Y le sacó hasta los pensamientos. Gerardo Mendoza. Vamos a la pausa. La verdad que estuvo sensacional. Viene la tercera y definitiva con estos escuincles que ya regresan a clase, pero están muy felices ahorita, aquí en Cadena 3. Una pausa y al regresar mucho más del Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí por Cadena 3. Y regresamos con esta que es, sí, la tercera y definitiva caída. Esto todavía va a estar más de rechupete. Saludos para el Edi, para Don Güero, para el Teco, para el Loco, para el Feo, para Doña Carlotita Tinajero. A toda la banda de Llano Redondo, Maestro Sánchez. Ver ahí están en el pasillo de las estrellas. Estas seis bellas. Estas seis excelentes. Ve nada más ahí imitando la Tiffany. Se está metiendo en problemas Tiffany. Saludándonos como siempre aquí en esta gran función y ya se quiere pasar de lista la luna mágica. Ya me la están atendiendo ahí entre esta que es la Tiffany y ya nada más dice, bueno, no más. Ay, pues ya llegó la Goyacón y dice Tiffany, déjame en paz con esta muchacha y ya la saca. Oye, ha sufrido la luna mágica esta noche. Se han sufrido todas, pero yo creo que la que más ha sufrido es nada más este, Maike. Es la vaquerita después de lo que le rizó Goyacón. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, no es fácil que te caiga toda la humanidad de Goyacón encima. Pero creo que todo en esta misma vaquerita y mira Tiffany le devuelve el castigo. Qué doloroso, eh, la verdad. Dolorosísimo. Y manda Tiffany a la esquina, pero se quita. Si no se ha quitado, si no se ha quitado, Carlita, la plancha. Sí, también la parte en dos. Y ahora qué quiere hacer Tiffany y se valentona. Le cae. Ay, qué bueno que se quitó, eh. Qué bueno que se quitó. Y ahí Tiffany le da la salida, Maestro Sánchez Vera. Muchas personas se han acercado para mandarle saludos para todos los chamacos. Fíjate, se acercó Celestino, Celestino, Samuel, Jessy, Luz y Alberto, que es el fofó de Puerta Grande. Y ahí tenemos a esta Dali sensacional. Y ella disfrutando, Maestro Sánchez Vera. Ahí está la Dali, la caribeña muy bonita ella. Y me la atiende la comandante que le da un... Y ya, pero no te confíes. Porque esta Dali también es bien brava. Aguas, porque esto ya se va a definir en cualquier momento, señor Mendoza. Así es, Carlita de la Cuesta. Ahí tenemos a Dali que le da la pasada a la comandante y después le mete todo el botín y la tiene en la esquina del dolor. Sí, la verdad es que luce espectacular, como siempre Dali, pero está cayendo sobre la humanidad ahí de la comandante. Que no se deja nada fácil y creo que me la va a descuellar. Y no se quita, Colmillo. Y le pone este castigo la caribeña con ese equipo colorido que siempre la caracteriza. Además de su gran técnica y ahí, mira esta cansadora invertida y la saca. Qué momento espectacular. No es fácil la comandante y Dali está logrando ponerle su lugar, Mendoza. No, mira nada más ahí. Se va en banda y la va a azotar. Sí, la azota sobre el poste y ha quedado afuera del cuadrilátero esta Dali. Ahí están los chalmas. Qué patadas sensacionales nos acaba de regalar luna mágica. Y después otro patín del diablo que le acomoda a la comandante. Sin embargo, ella dice que le va a dar cuello. No, pero quien le está dando cuello es precisamente la luna mágica. Salga de la cuesta. Pero los 80 años los cumplimos en la Arena México. Mañana 18 de agosto, 5 de la tarde, Arena México. Agosto por el campeonato nacional de tercias. La máscara Titán y Rush contra los Terres de Vangelis. Rey Bucanero y terrible, no se lo puede perder. No se lo puede perder y ahí luna mágica está sufriendo los embates de la vaquerita. Vean nada más a las preciosidades que tenemos. Y Goyacón le da este reguilete. Y después la quebradora. Ahí a las muchachas, las muchachas. Ahí a la vaquerita. Y ya esto, yo creo, Maestro Sánchez Vera. Sucedió una cosa que no esperaba. Ya se metieron a la hora del montonote. Exacto, si no ya iba a vencer a la vaquerita esta Goyacón. Ahí la iba a vencer. Ay, 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 ay. ¿Cómo la saca de bandera? ¡Hijo, ay, ay, ay! Esta va a vencer, Maestro Sánchez Vera. Ahí, caray. Épale, aguas, aguas, aguas. ¡No! Te equivocas, te equivocas, comandante. Y aguas, cuela, vuela, la luna mágica, las planchas, las dos. ¡Ay, ya! ¡Joyita, joyita, joyita, joyita! ¡Ahí se va, no! Se quitaron de la cuesta, ¿eh? Se quitaron, ¿eh? Mañosas como deben de ser las rudas, haciendo la función una cosa extraordinaria, con todo su colmillo largo y retorcido. ¿Qué va a hacer la vaquerita? ¿Qué va a hacer Dalis? La moneda está en el aire. ¿Se la lleva? ¿No se la lleva? Se la termina llevando Dalis. Cadena 3, el tigre hispano acaba de dar la cuenta de 1, 2, 3 sobre la vaquerita. Y ahora tenemos ahí a Luna Mágica enfrentándose a la comandante que trata... ¡Ven nada más! ¡Esta campana, Carla, de la cuesta sensacional! Esto se ha empatado. ¡La manera sensacional! ¡La manera espectacular de esta comandante! Y ahí llegaba Goyacón. ¡Se la está llevando Mestre Sáchez Vera! ¡Se madruga! ¡Ah! ¡Pero no, mira! ¡Rápido reacciona esta Goyacón! ¡Le trata de agandallar ahí rápidamente esta Tiffany! ¡Todavía le da dos raquetazos bien puestos! ¡Dos! ¡Dos, pero bien colocados! ¡No! ¡No la quiere cargar! ¡Mira ya la espalda! ¡¿De dónde? ¡No! ¡Ya le dio un baque ahí a esta! ¡Sí, exacto! ¡Qué es la Tiffany! ¡No, hombre! ¡Le ha dado con todo! ¡Y ahora sí que la carga! ¡Fue su error ahí! ¡Ah! ¡Este suplex! ¡Qué suplex sensacional! ¡Está dando Goyacón a esta Tiffany! ¡Ven nada más ahí al chamaco! ¡Y! ¡La guillotina! ¡La guillotina señor! ¡Qué bárbaro! La verdad que sí está, pero... ¡En serio! ¡Aguas! ¡Azulado! ¡Pilvane! ¡Porque si no la dejan como calcomanía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pale no puede! ¡Ahí está faltando! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, verdad! Nada más fueron dos porque no... ¡Ya dijo ya! ¡Sí, ya que sí, verdad! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¡El triunfo es para las rudas! ¡Claro! ¡Esta noche va a ser de rudos! ¡Posiblemente! ¡En esta catedral! ¡Ahí Dani le dice a todos los calos! ¡Ahí le dice a todos los calos! ¡Todavía no! ¡Porque ahí Luna Mágica! ¡Es lo que está reclamando que no! ¡Es lo que está reclamando Dani! ¡Sin embargo! ¡Pues ya se ha contado las tres! ¡Ven nada más! ¡Algollita! ¡Cobre! ¡Ahora trata de desquitarse! ¡Ahí de esta! ¡Qué es la Tiffany! ¡Le está dando con todo! ¡La está mordiendo! ¡A esto ya es un duelo! ¡Que va a llegar! ¡Yo creo! ¡A toda día más! ¡Sí le está dando a llenar! ¡Ya anda! ¡Pero también la Tiffany! ¡Ya se nos gota a Gandalf! ¡Y ahora ya se desquita la Tiffany! ¡Dice la comanda! ¡Ya déjala! ¡Ya déjala! ¡Garramos! ¡Vámonos! ¡Ven nada más ahí! ¡Que esto yo creo que va a llegar a cosas más importantes! ¡Entre esta Tiffany y Goya con el público! ¡La belleza! ¡La belleza! ¡Disfrutando de la mejor lucha libre del mundo! ¡Aquí están estos muchachos! ¡Aquí en esta catedral! ¡En cadena 3! ¡La televisión más abierta que nunca! ¡Muestro Sánchez Vera! ¡Platícame el recuento de los daños! ¡Cómo dejan caer! ¡Pero con todo! ¡Primero ahí le aplica esta ranita! ¡Pero rápido la caniga de la Dalis! ¡Y adiós! ¡Adiós mundo! ¡Cruence va la vaquerita! ¡Pero mientras tanto aquí atendía también! ¡De esta fea manera con este cangrejito playero! ¡Y bueno que después ya se compone! ¡Campana invertida! ¡Campana invertida! ¡Tilín, tilín, tolón, tolón! ¡Le hizo la comandante! ¡Y la dejó a la pobre luna mágica! ¡Y acá atienden ahora! ¡Oye! ¡Pero está! ¡Había puesto bien con la ranita! ¡Dos! ¡Ahí vemos! ¡Vemos! 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 ¡Tres! ¡Es que la agarra ya! ¡Por eso yo creo que es lo que estaba legando! ¡Y una mágica la jala! ¡No! ¡Eso era lo que estaba legando precisamente! ¡Pero el Tigre Hispano no se dio color y vámonos Recio! ¡Ahí está! ¡Vamos a la pausa con la victoria de las Rudas! ¡Siempre como todos los sábados aquí en Cadena 3!